La finalidad de su fútbol, pero el Madrid de Capello exhibe una eficacia demoledora. Un disparo lejano de Robinho que desvía a Ricardón lo aprovecha a Van Nistelrooy a los 10 minutos para enmidecer al reino de Navarra. Solo un cuarto de hora más tarde, el holandés logra el segundo al aprovechar un pase de Robinho que no acierta a despejar Javier Plaño. El 2-0 no sirve, sin embargo, para tranquilizar a Capello que continúa pidiendo más intensidad a los suyos. Los deseos del italiano se verían cumplidos al filo del descanso con este disparo certero, una vez más, de Ruth Van Nistelrooy. El delantero ha completado hoy su mejor partido desde que llegó a la Liga. En la segunda mitad del ímpetu de los rojillos lo frenaba Casillas con paradas de mérito, como esta al lanzamiento de Puñal. En el saque de esquina, eso sí, el más listo ha sido Baldo, que con su gol ha conseguido levantar los ánimos de la grada. Eso hasta que nuevamente Van Nistelrooy ha vuelto a ser acto de presencia en los últimos minutos para marcar su cuarto tanto en un partido que nunca olvidará. El ex del Manchester ya lleva 13 goles en 15 partidos como madridista. Imágenes que nos deja siempre unos Asuna-Real Madrid. Estas. Algunas más lamentables que otras. Y eso que empezaron todos como...